Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal un nuevo viernes para repasar las novedades de Star Wars de In The Plus que consiste en La Remesa Mala, la nueva serie de animación de Star Wars, por si alguien todavía no se ha enterado que lleva pues poco más de una semana pues en la plataforma de streaming emitiéndose un nuevo episodio cada viernes así vamos a estar creo que hasta julio, hasta agosto si no me equivoco porque quedan todavía bastantes episodios por delante de esta primera temporada nos encontramos ya ante el tercer episodio de la serie que se titula en esta ocasión Recambios y que en duración pues más o menos se mueve lo mismo que el episodio anterior bueno unos minutos por abajo se queda rozando los 30 minutos pero bueno más o menos la media de lo que se espera de la serie animada que van a ser episodios que rozan los 20 minutos una vez que le quitamos los créditos y lo dejamos puro episodio, puro episodio como tal un capítulo un poco de transición, se nota aquí que el ritmo ya tiene que bajar no, no se puede estar siempre súper alto, baja un poquito la cosa pero no por ello es menos interesante vamos a analizar como siempre el capítulo así que aviso de spoilers y dentro intro como ya digo tercer episodio titulado Recambios y es una continuación directa de los acontecimientos tal como se quedaron en el episodio anterior pero en el segundo episodio ya dijimos y estamos comentando que la remesa mala no sigue tanto el patrón de The Clone Wars sino que se va más en la línea de Rebels, es decir que vamos teniendo una línea continua a nivel de acontecimientos y no va dando saltos como pasaba con The Clone Wars, aunque la remesa mala como que la colocamos como la continuación, como la secuela de la remesa mala pero bueno, nada más lejos de la realidad porque ya sabemos que tampoco hace falta haber visto The Clone Wars para disfrutar de la remesa mala es aconsejable pero no necesario y bueno, en esa línea de continuación del episodio anterior nos encontramos con la remesa mala que ha huido del imperio, está ahora a la huida pero la nave ha sufrido desperfecto y eso lo obliga a hacer un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje forzoso en un planeta random, pues para hacer reparaciones pues de emergencia y poder seguir huyendo hacia un destino que todavía no conocemos y yo creo que ni ellos mismos saben exactamente qué hacer en esta situación en estas circunstancias nos encontramos a un episodio como decía, muy de transición, muy de camino que es lo que hace es centrarse en los que son los dos pilares centrales de la serie por un lado el tema del imperio y por otro lado lo que es la relación del grupo de lo que es la remesa mala con la aparición, con la presencia de Omega que digamos es el nuevo elemento en el grupo, en la remesa mala digamos que es la nota discordante que tiene que aceptar el grupo comenzando por estos segundos, ya en el episodio anterior vimos como todos los clones de la remesa mala ya iban aceptando a Omega, como se iba demostrando el cariño que iban teniendo y sobre todo Hunter, era el principal avance que se producía en el episodio anterior como Hunter aceptaba como tal a Omega como parte del grupo y ese es el tema central del episodio como Omega forma parte del escuadrón y como tiene que hacer también misiones dentro del grupo si hay que hacer algo para seguir adelante para salvarse, para todo lo que sea necesario Omega es una parte más es un miembro más del grupo y por tanto tiene que hacer misiones así al poco de empezar el episodio ya vemos que hacen la primera reparación de la nave pero una criatura local, vamos a llamarla así se hace con la pieza que necesitan y Hunter y Omega van a ir a recuperar esa pieza y como era un poquito también previsible bueno pues Hunter queda impedido a lo largo del capítulo y es Omega quien debe hacer el paso final quien debe recuperar la pieza quien se la juega pero a mí me ha faltado que se empiece a demostrar las habilidades de Omega esto es algo con lo que van a jugar a la temporada ya lo vengo diciendo van a mantener ahí el misterio yo creo que oculta algo Omega yo creo que todos lo pensamos no todos tenemos ahí algunas teorías se han escuchado algunas cosas muy locas algunas teorías un poquito locas yo no creo que sea para tanto pero si hay algo ahí de Omega que en algún momento va a brillar va a aparecer se va a ver cuál es su verdadera habilidad para qué fue creada entonces tengo dudas tengo dudas de exactamente cuándo van a hacer esto pero bueno tengo también mucho interés pensaba que en este episodio lo vamos a ver en acción igual que me pasaba en el episodio anterior pensaba que le íbamos a ver ya un poco más en acción pero todavía no quieren mostrarnos nada de eso pero si empiezan a mostrar su inteligencia cómo ahí se deshace de esa criatura desviando su atención y llevándosela pues con la linterna para recuperar la pieza y poder irse y de hecho resulta hasta interesante como le dice a Hunter que no ha tenido que usar el blaster para enfrentarse a la criatura no sé si eso es un hay un mensaje subliminal ahí como que Omega no va a recurrir tanto a la violencia pero me extraña porque ya lo vimos que disparó contra Crosshair cuando era necesario o sea que no lo tengo muy claro si eso es ya digo un mensaje indirecto o si es una casualidad más de la propia dinámica de momento siguen sembrando y también en esta línea con el tema de estos clones es por donde va a ir el tema de camino a ver cómo se relaciona todo esto porque la segunda parte del episodio en lo que ahonda es en ese cambio que se va a realizar del ejército del imperio donde se van a dejar de utilizar a los clones y se van a pasar a soldados leales ya se empieza aquí a avanzar en esta línea ya en los primeros episodios bueno en los primeros episodios estamos en el tercero en los episodios anteriores ya se empezaba a sembrar en esta idea porque como sabemos hay un momento en el que el imperio deja de utilizar a estos clones de Jango Fett y empiezan a utilizar pues a soldados normales a soldados que son leales al imperio y aquí se pone ya de manifiesto como pues hay gente que se apunta únicamente por lo que viene siendo el dinero porque les den algo no más que lo que les dio la república pero también se empieza a mostrar como el imperio utiliza unos métodos que no todo el mundo va a aceptar como que va en contra de la humanidad de las personas y por tanto eso va a provocar un choque entre los que van a ser soldados leales y los clones como pone en manifiesto el gobernador Tarkin va a haber que hacer un cambio gradual como es lógico no pueden cambiar de la noche a la mañana el ejército y van a tener que ir haciéndolo poco a poco y se ve que van a ir intercalando lo que son clones con soldados leales pero en paralelo tenemos a los de camino que están ahí viendo como pueden pues evitar que ocurra eso para que la empresa para que lo que es su negocio su forma de vivir siga adelante esta es la otra gran trama de la serie animada de esta primera temporada que de alguna manera esto se va a cruzar seguramente con Omega y con la fuerza Clon99 en general un capítulo bastante normal ya decía antes no es que me haya sorprendido pero si me resulta bastante interesante lo cierto es que todo el tema del imperio conocer más de como se empieza a gestar como se empieza a organizar el imperio galáctico me gusta muchísimo me atrae esa idea y que saca también este formato animado me resulta entretenido porque se hace de una manera muy liviana entonces creo que ese va a ser el gran valor de la serie animada reconozco que con la fuerza Clon todavía no llego a simpatizarla veo demasiado estereotipada no tenemos a los típicos personajes con las tres misiones los tres episodios que hemos visto muy básicos no he visto que me muestren nada especialmente novedoso quizás cuando vayamos descubriendo un poco más de Omega a lo mejor por ahí me pica un poco más el interés pero de momento con Omega tampoco simpatizo demasiado porque también es cierto que es como el alivio del tono serio que puede llegar a tener la serie animada por toda la parte del imperio al colocar a un personaje más joven permite también que el público más joven simpatice con con este personaje a ver cómo evoluciona también normal el tercer episodio quedan todavía bastantes capítulos por delante y bueno pueden pasar todavía muchísimas cosas y se vienen muchas más sorpresas porque por lo que hemos visto por los materiales promocionales queda mucho por ver de hecho los materiales promocionales que van avanzando tampoco encajan con el siguiente episodio habían lanzado una broma hace unos días y se pensaba que podía ser lo que íbamos a ver en este tercer episodio y tampoco aquí nos han mostrado algo completamente nuevo lo cual es de agradecer y nos avanza que queda bastante muchísima más emoción muchísima más acción en la serie animada y nada más dejamos al final del episodio ahí a la remesa mala aceptando a Omega como una parte más como una integrante más del equipo dándole ahí su habitación y poco más están ahí se han lanzado aventuras a ver cuál es su próximo destino y a ver el próximo capítulo por dónde nos lleva y a ver si tenemos alguna sorpresita alguna presencia de algún personaje del universo Star Wars porque incluso parecía que iba a aparecer So Guerrera pero tampoco de todas formas ya vimos a So Guerrera en el pasado pero bueno a ver si así conectan con más fuerza con el universo Star Wars siguen mostrando algo más de So Guerrera que hemos visto cosas en videojuegos anteriormente en la serie animada en la película pero realmente todavía nos falta mucho por explorar de este personaje y quiero pensar que aquí con la remesa mala pues vamos a conocerlo en más profundidad pero bueno de momento es una esperanza y nada más superhéroes quiero que me contéis qué os ha parecido a vosotros si os está gustando la serie si no quiero saber vuestras impresiones y nada más nos seguimos viendo adiós Música 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 Gracias por ver el video.